Vamos a empezar, sigo bailando, sigo gozando, vamos a hacer un besito, 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 besito de Oaxaca, Puebla, Quirrero, y ese es el emisor del sol. Y ya bueno, se te rima con la tercera noche, aquí te voy a quitar eso. Y ya bueno, se te rima con la tercera noche, y los tres barrancos zapateres, gozando, 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 rey del amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!